¡Hey! Hola, buenas noches. Estamos aquí para dar inicio a las actividades de este 2023 en Migrant Press. Estamos el día de hoy con una banda muy importante, con una banda que viene desde Argentina. Nacieron en el 2005, se conformaron en ese año y tienen varios álbumes como Abriendo Cielos, Encendiendo Corazones, Prevalecer, Luminares. Han lanzado varios sencillos y bueno, es para mí un gran gusto, un gran honor poder recibir aquí a Lean de Valor Interior. ¿Cómo andan? Acá como me presentó mi amigo Miguel, acá que nos habla Lean de Valor Interior. Un gusto, la verdad, por la entrevista. Sinceramente muy contento y expectante por lo que se está por venir de este legendario disco y nada, acá con la expectativa y con las ganas y el sueño de volver a subir a un escenario a tocar esas canciones, ¿no? Que como yo digo siempre, que nos marcaron a nosotros como integrante y me imagino a la gente, ¿no? Pero gracias por la invitación, chicos. Qué bueno, qué chévere. Bueno, ahorita fuera de micrófono me comentabas que ya no estás viviendo en Argentina. ¿Cómo ha sido esto de trabajar a la distancia, bueno, sin la facilidad de estar en el mismo país y reunirse todos para trabajar en todo esto que ha sido la gira, conciertos y la nueva producción, la nueva música? Teníamos por ahí un poco la... ¿Cómo se dice la palabra exactamente? La experiencia de eso porque mi hermano Diego, el baterista de Valor, él vivió mucho en Canadá, 10 años, o sea, todo, digamos, toda la trayectoria de Valor Interior, él viviendo desde acá y viajaba y bueno, iba y venía. En algunas fechas él no podía y estaba otro Diego tocando la batería que le decimos vivo nosotros en Argentina. Él nos ayudó mucho tiempo y teníamos como la experiencia ya de tener la disciplina de grabar a la distancia, de ensayar a la distancia y si bien para mí era algo nuevo, porque nunca viví en otro país, o sea, para muchos por ahí que están viendo, por ahí no saben que estoy en Canadá, en Montreal, por eso la pregunta. Nada, o sea, hoy por hoy con la tecnología se hace mucho más sencillo todo, porque uno en el momento puede mandar una melodía o un mensaje de voz o lo que sea, una nota de voz, la pasa y ya es una idea o puedo agarrar la guitarra, o mismo que lo bueno que tenemos que los integrantes de Valor Interior, actualmente la mayoría tiene su home studio en su casa, yo tengo un mini home studio acá en Montreal, mi hermano allá en Argentina y así como que estamos y con el internet y la comunicación hoy en día no se hace tan difícil por ahí para grabar, ya ahí hace un montón de tiempo, canciones tenemos grabadas hace un montón de tiempo, yo a veces en mi Instagram personal subo fragmentos de canciones que nunca salieron o cosas así, que veo que a la gente le gusta mucho y nada, muestro cosas que por ahí no sé, random, que a la gente les interesa por ahí de Valor Interior, material así como súper exclusivo y nada, está bueno. Y con respecto a lo de los ensayos, nada, por ahí tener la disciplina de yo ensayar yo mismo a las canciones o cada uno ensayar en su casa y ahora antes del tour juntarnos y ya saber lo que cada uno tiene que hacer y no por ahí como pasa como la banda convencional que tiene que estar ahí tipo renegando, a ver, sacar una canción, tratamos de trabajar lo más profesional posible a la hora de la disciplina, de saber qué canción que parte y qué es lo que tiene que ejecutar cada uno, en mi caso me toca la voz, a otro le tocará la batería y no perder el tiempo, sino en sus casas ya tocamos, o sea, cada uno con pista, tenemos el metrónomo y la canción y sobre eso ensayamos, el guitarrista ensaya la banda sin la guitarra y él toca la guitarra y viceversa, el baterista y yo, esa es la, digamos, sería la forma. Bueno, ahora sí ya con el contexto un poco de lo que está sucediendo con la banda, esta gira que viene es precisamente para celebrar los 10 años de este álbum, del prevalecer, un álbum que ha sido bastante importante, digamos, en la escena musical, que por sus letras y su mensaje ha sido muy importante, inclusive un poco también desde la perspectiva personal en varios momentos, un poco álgidos, pero bueno, ¿cuál ha sido o cuál fue la motivación o el sentido de hacer un álbum como prevalecer? Nada, eso vale oro, sinceramente, me da vergüenza decirlo, es que lo que pasa es que sacamos una cantidad importante y siempre venía alguien, ah, te compro el disco, me lo regalás, vendémelo y uno, sí, 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 y pasó el tiempo hasta que no, y más que ahora con el Spotify y todo eso es como que, pero nada, vale oro, o sea, cuídalo bien, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Y con respecto a la pregunta que me habías hecho sobre qué, para mí, qué significa, o qué me llevó a hacer el disco, o qué nos llevó, o a escribir el disco de prevalecer, sinceramente, cuando lo empezamos a componer y a escribir, éramos unos chicos que se estaban divirtiendo, haciendo música, siempre, siempre, siempre sabiendo que queríamos vivir de eso, que sabíamos que era imposible, que no lo hacíamos por plata, cuando decimos vivir de eso, decir, tomarlo como un trabajo, tomarlo como una obligación, sabiendo que era más importante que por ahí un casamiento, que un cumpleaños, nos ha pasado que nuestra familia se ha enojado porque tuvimos que irnos de tour en alguna fecha importante, o tuvimos que, no sé, ir a tocar en alguna fecha importante, pero para nosotros siempre fue lo primero, y desde el día uno que subimos al primer escenario, que nos abrazamos todos juntos, y me acuerdo que en ese momento estaba Johnny Alcoa, que fue el primer cantante de Valor Interior que estaba en Encendiendo Corazones, él nos había dicho que, nada, que esto lo tomemos como si fuera, o sea, todo, o sea, como si fuera nuestra familia, como si fuera nuestro trabajo, como si fuera algo, lo más importante que tengamos, y que el día que deje de hacer eso, nos bajemos del escenario. Y a mí me quedó tan grabado, siempre fue así para mí, y para los chicos. Entonces, cuando lo empezamos a grabar, prevalecer, o sea, ya veníamos grabando canciones, veníamos, pero era como que sentimos que teníamos que volcar todo, todo, las cosas que vivimos con un montón, con respecto a un montón de temas, no solamente cosas en, digamos, abstractas, o de hablar cosas positivas por hablarlo, o hablar cosas que nos pasaron mal por hablarla, sino escribir cosas que realmente nos habían pasado, y fuimos nosotros. Siento que muchas veces escucho una canción de Valor Interior y el primero que me ayuda es a mí. O sea, mucha gente he conocido que piensa que, por ahí, al menos cuando me ve a mí, por ser el frontman, vamos a decirlo, piensa que uno es como que no es débil, que siempre tiene fuerza, que siempre tiene ganas de estar adelante, que siempre es positivo. Y la verdad que cuando yo escribí las canciones las estaba escribiendo para mí, como haciéndome una autocorrección a mí, a que yo tenía que confiar, a que yo tenía que estar siempre mirando adelante, que siempre mirar al cielo, que siempre estar confiando. Entonces, fue esa manera de escribir y fue la manera que surgió y que nació prevalecer. Y creo que el título encaja a todo eso, porque eran tantos años, en ese momento no eran tantos, pero para nosotros era un montón, de que nosotros veníamos luchando, luchando por la banda y que decíamos que el secreto era seguir estando de pie, o sea, que nos caíamos y nos teníamos que levantar. Entonces era, por eso se encerró en el concepto de prevalecer. Listo, Lea. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuál fue la canción de este álbum de prevalecer que te marcó más para escribir que cualquier otra? Y yo creo que, bueno, muy difícil para, creo que no es para resolverlo, creo que los que son fanáticos, vamos a decir, de Valor Interior, o la familia de Valor Interior, o los chicos que siguen la crew, o como lo quieran llamar, yo digo siempre que Valor Interior es una familia. Y Un Lugar Mejor, sinceramente, fue la canción que más me marcó y que la escribí con el corazón, o sea, sinceramente. O sea, la historia de Un Lugar Mejor es que yo, mi tía, o sea, falleció de cáncer y yo vi todo su, digamos, su proceso, cómo verla, mi tía, bien y de repente verla en un cajón. Y yo con mis primos eran y son como mis hermanos. Nos juntamos en la casa y era mi tía, era como mi segunda mamá y verla ahí siempre activa, siempre feliz, siempre positiva y de repente que no esté más, que un cáncer la consuma. O sea, fue muy fuerte. Y el día que la escribí, la escribí con el corazón, la escribí recordándola a ella y con los demás chicos les dimos, obviamente, el sentido a un montón de cosas. Yo escribí como una idea en general, que el 80% de lo que hice era canción y con los chicos la fuimos modificando para encajar en las melodías y en las cosas de eso. Pero la idea en general era, es eso. Revisando un poco la trayectoria de Valor Interior, encontramos que el público, que la gente, efectivamente hace o es parte fundamental de lo que es la banda, de lo que es todo su trabajo y su trayectoria. ¿Cómo hacen para después de tantos años, según la información que tenemos, en este año se estarían cumpliendo 18 años de Valor Interior, ¿cómo hacen para después de tanto tiempo seguir conectando y seguir vinculando tanto a la gente? Una pregunta difícil de responder, no por el contenido, sino porque no me gustaría como decir algo de que la gente por ahí no lo entienda, pero creo que, no quiero ser repetitivo, pero desde el día uno yo entendí que Valor Interior es lo que ustedes no ven, sino lo que ustedes escuchan. O sea, cada canción, cada letra, o sea, sin importar qué integrante esté, sin importar qué cantante esté, sin importar nada, Valor Interior no es solamente el grupo de chicos que estaba arriba del escenario, y me cansé de decirlo, y cada escenario que subo lo voy a volver a decir, sino que Valor Interior es una banda al revés. No es, o sea, este digamos, somos los cinco integrantes, cuatro integrantes que hoy estamos, no son los de acá arriba, sino son los que están acá abajo. Y creo que es transmitiéndoselo, o sea, la gente se siente muy identificada al mostrar que Valor Interior es una banda de, creo que como vos conocés el proceso, muchos chicos conocen el proceso, de unos chicos que soñaron desde abajo de un escenario poder llevar un mensaje, poder llevar su música a un montón de lugares, y lo pudimos soñar, lo pudimos hacer, y hoy por hoy puedo decir que gracias a Dios y a Valor Interior, y a la música, puedo conocer un montón de países, puedo recorrer un montón de lugares, puedo cumplir mis sueños. Siempre digo, ojalá que algún día, si llego a tener hijos o lo que sea, poder contarles que nada, lo que se logró, o sea, para mí es un montón, pero más allá de todo eso, creo que lo más importante son la esencia de las canciones. Creo que a la hora de escribir o componer una canción, por ahí en este último tiempo me toca a mí el trabajo de hacer la letra por completo, y es como que me siento a pensar, a ver y a escuchar, y a ser yo primeramente el primer espectador de Valor Interior. Entonces creo que eso es lo que genera la conexión para que la gente se sienta identificada. Yo siempre me encantaría ver a Valor Interior en vivo desde abajo de un escenario, algo imposible, porque yo soy el cantante, pero me encantaría, o sea, yo le pregunto a todos, le pregunto a mi esposa, le pregunto a todos, o sea, le pregunto cómo se suena, cómo se escucha, cómo se ve, o me gusta mirar los videos después de los... No solamente para ver el show que da, sino para sentir, para estar ahí, pero nada, o sea, siento que yo soy el primer espectador de la banda, y por eso que creo que se logra transmitir lo que vos me estás preguntando, de cómo hacer para que la gente esté conectada con todo. Bueno, hace poco, Renato, un nuevo sencillo llamado Momentos, ¿qué significa para ti un mostrío Momentos, y si es como un abrebocas de un nuevo álbum o EP que vayan a sacar? Momentos, musicalmente surge de un montón de canciones que ya teníamos, sinceramente, de lo musical te puedo decir eso, teníamos un montón de canciones y era, digamos, valor interior, desde el primer disco hasta el último, siempre creo que, al menos desde nuestro lado, siempre fue como tratando de evolucionar musicalmente, pintarnos como los clásicos, que no tengo problema, pero a mí siempre respeté el metal, pero me gustó, yo nací en, o sea, no que nací, sino que crecí con bandas como Linkin Park, como Korn, como, no sé, todas esas bandas que siento que a medida se fueron, más Linkin Park, que fueron como evolucionando y no se fueron quedando en un sonido o en un tipo de música y chao, y ahí quedó, como somos esto y esto y nada más, y somos metaleros con pelo largo y chaquetas, cuero y nada más, no, que a mí me gustaba más la evolución y siempre me gustó todo, digamos, lo que la gente escucha como últimamente y poder mezclar todo eso, la verdad que siempre me gustó, creo que musicalmente logramos eso, logramos como una banda pesada, mezclando todos los ritmos y la música que se escucha actualmente, hay muchos que les gusta, otros que no, la verdad que nosotros primeramente hacemos lo que nos gusta y tratamos de caer a la gente, pero si nosotros hacemos algo que no nos gusta, sentimos que estamos vendiendo por ahí lo que siempre hablamos, que es no tratar, o sea, siempre tratamos de hacer lo que nos gusta a nosotros, porque si no es como que sos un producto más de la industria, lo cual nunca lo fuimos, que siempre fuimos, hicimos todo de forma independiente. Con respecto a la letra, lo que te puedo hablar de momentos, sí, por ahí pensé que iba por ese lado, si uno analiza la letra, es una letra por ahí no tan convencional, es una letra un poco más polémica a la hora de que cuando la escribí, nada, la escribí con respecto, sin sonar mal, con respecto a por ahí las falencias y las cosas que tiene la religión actual, la iglesia actual o el foco de cómo se ve a Dios actualmente, si bien a Valor Interior siempre se lo catalogó como una banda cristiana, vamos a decirlo, pero nosotros siempre, creo que lo dije, lo voy a decir y no me arrepiento, somos una banda que creemos en Dios, obviamente, pero somos una banda de música, o sea, nunca quise tener un cargo ni nada como algo que nos quieran meter en casillar en un lugar porque a mí nunca me interesó eso, al menos en mi caso, sí respeto las otras bandas, pero por eso es que Valor Interior van a encontrar mucho más un valor interior dedicado a la gente que por ahí no tiene una fe o no tiene, no sé, o no expresa por ahí, no sé, algo, o una religión o lo que sea y hay mucha gente, al menos en Argentina, que nada, gente muy identificada con ese Valor Interior, en Argentina nos sigue mucha gente que por ahí no procesa una religión, que por ahí no cree en Dios, que por ahí más que otro tipo de gente, ¿no? Y yo escribo esa letra, creo que habla un poco de la decepción que yo tuve en mi caso, no digo que sea en general, pero vi que se admitió en varios amigos, en varios conocidos, en varias personas, de que creo que estamos en una época actual donde el ser humano, tanto en lo que es la fe y en lo que es la creencia, yo por hoy, como hay tanta información, no creo que nos puedan engañar con algunas cosas que sean para el beneficio del propio hombre, ¿no? En sí. Y creo que en momentos habla un poco de eso, de la decepción, de que muchas veces, al menos a mí me pasó en mi caso, por eso escribo, o sea, capaz que no es el caso de todo, me pasó de que me sentía por ahí en un momento, no sé, de tristeza o de angustia y como yo sé, o algo por ahí más, o sea, no sé, o otro tema y por ahí, en vez de sentirme como ayudado, me sentía como fusilado y eso me chocaba a mí. Como por un lado, sí te amamos, pero por otro lado, sos el peor. Entonces, como que esas cosas fueron, digamos, ese cambio están viendo por ahí que también va a la pregunta anterior de por qué Valor Interior tomó un receso en el 2019. Creo que también arranca también eso de que yo necesitaba también estar, o sea, siempre estuve seguro y nunca dudé de los dioses para nosotros, para mí y para la banda. Lo que sí siempre dudé es lo que cumple el ser humano en la Tierra cuando a veces usa muchas cosas a su favor y otras no. Pero bueno, Momentos va enlace a eso que te estoy hablando y sí, obviamente, es el puntapié a un nuevo disco que va a estar lanzado, o sea, va a tener como ese estilo de por ahí de letra, si ven en Prisión, si ven en las últimas canciones que sacamos y salía 43.2, si ven todo eso, es como que lleva todavía ese entorno de letra por ahí distinto a prevalecer. Pero bueno, el próximo disco queremos hacer un ir, un prevalecer y unir lo último que estamos sacando y nada, que salga, digamos, algo bueno, ¿no? Pero sí, es la punta de lanza de un nuevo disco. Te quería preguntar qué expectativas o cuál es tu expectativa de ustedes al volver otra vez acá a un viaje desde largo tiempo porque no estoy mal. Hace unos años no hicieron un show de despedida, por así decirlo. Pensaba que no iban a volver, pero con esta noticia creo que más de uno pues está, el regreso de volverlo a ver. Por lo menos yo personalmente nunca los he podido ver en vivo. Siempre que han venido nunca he podido ir a ver y espero esta vez sí poder ir a ver. Bueno, primero no he podido ir a ver nunca. Ya no hay excusa. O sea, tenés que ir sí o sí. O sea, te comprometo acá adelante de todos. Yo me comprometí en la revista. Acá Miguel lo llegará como sea. Como sea, tiene que ir. Para arrancar. Para arrancar. Después, con respecto a la expectativa de mirá, para mí Bogotá es un amor a primera vista. Fue la primera, el primer país que nos abrió puertas para poder mostrar lo que, lo que hacíamos con valor interior. Lo que hacemos, mejor dicho. Y nada, en un evento organizado ahí por un chico, por una banda de allá. tras la sangre. Y la verdad que, nada, fue como te digo, un amor a primera vista porque era la primera vez de viajar en abrió, la primera vez de salir a la aventura del tour con amigos. O sea, el sueño de todo músico salir del tour. Que la gente, no sé, cantes tu canción y llegar a otro país muy lejos de tu casa y que haya gente. Sinceramente, no había muchos. O sea, el lugar estaba lleno pero te notabas quién era los que conocían valor interior. pero la gente que había, no sé, 30 o 40 personas cantando canciones del primer disco valor interior, el internet no existía tanto como hoy. La verdad que era, nada, fue una experiencia única y hoy por hoy poder volver, como decís vos, ya hace un tiempo que no vamos y poder volver y poder, no sé, nos sentimos, en cambio, siento que tanto Bogotá es nuestra segunda casa. Yo sé que ahí me van a odiar muchos mexicanos y muchos también de Medellín y también de otras ciudades de otros lugares porque los mexicanos también sus puertas. O sea, en México si bien siempre hicieron que nosotros vayamos para México pero lamentablemente fuimos casi el último tiempo digamos de valor interior, nos fuimos desde el principio, en cambio Colombia sí nos vio desde el principio, desde el primer disco que fuimos a Bogotá, si me pongo a pensar, desde Encendiendo Corazones fuimos a Colombia y nada, es como ese amor a primera vista que nada, tenemos ganas de ir y yo en mi caso quiero que vayan y todos los que están escuchando ahí que me llenen ahí una gaseosa a la colombiana o a la Bogotá, se las acepto. Efectivamente, como lo dices, Colombia guarda un lugar especial dentro de lo que ha sido la trayectoria de valor interior, de hecho pues acá fue el primer país donde ustedes pudieron girar de forma internacional como público ya que yo he tenido la experiencia previa de poderlos ver precisamente en el último evento donde pude hacer que me pusieran las firmas en los CIDIS como público ¿qué podemos esperar para este concierto? para esta fecha estas fechas perdón acá en Colombia la fecha en Bogotá y la fecha en Medellín y en La Ceja ¿qué podemos esperar de esta presentación nosotros? Mucho no puedo hablar porque obviamente si adelanto no tiene como mucha digamos gracia ¿no? es como que cuando te van a dar un regalo y te digan ah me vas a abrir y tienes un reloj como que pierde la sorpresa pero nada si bien como siempre en los países que ya fuimos desde el principio que como tanto Bogotá o mejor dicho Colombia pero Bogotá la ciudad que fuimos desde la primera vez siempre quiero tratar de que cada show que vayamos sea un más todo a un nivel más y estamos trabajando sinceramente para que vean un valor interior siempre con un nivel más puesta a una una banda como les digo una banda que se que se autogestiona a veces puesta pero no es imposible estamos trabajando para eso y nada brindarle un show lo más parecido a lo que por ahí ustedes ven en algún DVD o ven en los últimos shows de valor interior en Argentina tratamos de plasmar eso en cuanto a lo visual en cuanto que en el último show lo pudimos dar la verdad que bastante bastante bien hubo pantalla hubo luces y esto queremos tratar de subir la vara como a lo valor interior siempre tratamos de que nuestro propio nuestra propia competencia con valor interior somos nosotros mismos a la hora de sacar una foto a la hora de sacar un video a la hora de sacar una canción a la hora de hacer un show nuestra propia competencia nosotros mismos y los shows y con los tours somos los mismos entonces nada ahí tratando de eso y no sé cómo lo están viendo ustedes o sea en un principio no sé si lo digo no lo digo no lo digo no mejor no lo digo o sea no sé si el último show el último show que viste a valor interior éramos cuatro seguís ahí Miguel vos que nos viste Miguel éramos cuatro era o sea Ryan Johnny y yo fuimos cuatro entonces estamos ahí hay una sorpresa por ahí entre esos números se puede se puede se puede está ahí está ahí confirmarse está ahí está está 99% cerrado pero bueno ojalá que se dé si se da van a van a va a haber muchos recuerdos de muchas buenas para que se sienta el prevalecer como tiene que ser que los influenció para ese cambio drástico de género musical o sea esa evolución de tener un metalcore así como medio crudo y empezaron a subirle un poquito un metalcore como más técnico y después ahorita como pues para mí es como un metalcore como medio pop medio así o sea que los influenció hacer ese tipo de como de cambio sí o sea la evolución que pasa de valor interior como decís vos de abriendo cielos a luminares o a la última canción de momento vamos a decir que es el último single vamos a decir así se podría decir es la evolución musical o sea siento yo que no es la misma música que escucho en el 2012 2000 no sé a ver sí que estaba bandas como Attack Attack Alezana no sé te puedo nombrar bandas emo que yo escuchaba en su momento y yo no puedo no escucho esa música ahora y como que siento que seguir encajado en ese estilo me parece a mí no sinceramente lo escucho me gusta pero siento que la música va evolucionando la música va cambiando o sea siempre la esencia sigue siempre creo que vos usaste una palabra yo me cuesta encajar que la banda sea o metalcore o post hardcore o rock o cuando me preguntan qué estilo hace es como muy difícil de decirlo pero sí creo que vos uniste todo como un metalcore de tal manera un metalcore es como que siento que sentí que está la esencia pero como fue evolucionando y creo que cuando vos escuchás decís la palabra pop a mí o sea a Miguel Serrella pero no a mí como que me parece genial que lo sientas así porque si bien el último tiempo escucho mucho más música más tranquila escucho música más acorde a que vamos creciendo acorde a que somos grandes no somos los mismos chicos de hace 10 años atrás de hace como todos ¿no? pero siempre estamos con la esencia de la agresividad de las guitarras súper con los riffs súper sentimentales con las voces sentimentales con ahí metiendo más gritos ahora en el momento metemos más gritos y si querés que te adelante algo que ahí por ahí lo quieren escuchar el disco que estamos ahí en plena en pleno proceso de grabación y todo eso va a ser mucho más agresivo que Luminares pero al mismo tiempo va a tener esa eso que como te digo por ahí te nombré mucho Linkin Park porque a mí me gusta Linkin Park a otro le va a gustar otro o sea creo que es la banda que más por ahí nos representa vamos a decirlo no en este momento porque obviamente ya Linkin Park pasó con todo lo que pasó encima con lamentablemente con el cantante con Chester pero me gustaba a mí eso de Linkin Park que era una banda muy agresiva y que de repente tenía unos climas muy para abajo la voz de Chester muy dulce unos riffs muy agresivos y de repente unas electrónicas y después de repente el rap que el rap ya no es como rap sino ya es el trap y como que está esa pelea de la gente por ahí de que no yo a mí me gusta el metal no a mí me gusta el trap no a mí me gusta el reggaetón bueno a mí me gusta la música y creo que eso es como cuando agarramos y vos abrís la heladera y decís a ver qué me voy a cocinar hoy y encontrás esto y lo otro y armás eso bueno nosotros así cocinamos la música o sea a mí me gusta esto me gusta lo otro y vamos armando así y ahí cocinamos como una canción pero mucha gente creo que como se sentía como ay ya no hacen hardcore ya no ya no los tiempos no son tan rápidos o esas cosas era claramente era porque a nosotros ya era como la evolución ¿no? se pasa como en bandas como Britney Horizon que no es el mismo disco del primero que el último ahora que es casi hasta japonés o sea hace un metal tipo chino japonés coreano o sea creo que y a mí me gusta eso y también me gusta también como innovar y si vos te ponés a ver valor interior nunca tuvo el clásico breakdown de doble pedal como usaban todas las bandas en ese momento o sea tratamos de usar otras cosas que de ser pionero ¿no? o sea al menos a mí me gusta siempre tratar de ser como pionero o tratar de de ser como futurista o sea adelantarme a lo que se pueda llegar a venir y no ser más del montón sino ser como distinto o sea siempre me sentí así desde chico siempre me sentí como como distinto vamos a decirlo pero no para mal no el distinto que para mal sino siempre me gustó eso ¿no? como como hacer ruido siempre me gustó como estar ahí en digamos innovando y que gente se sienta identificada tanto en una letra en una canción y bueno creo que la evolución de todos estos años es eso es los gustos musicales nuestros van cambiando y se van adaptando al momento que vivimos y creo que Balón Interior también se sigue manteniendo de pie por eso porque si hacemos todas las canciones igual a abriendo cielos es aburrido o sea para eso está abriendo cielos si vos querés escuchar unas canciones como prevalecer para eso te prevalecer si vos querés escuchar unas canciones más actuales para eso está momento pero sí sinceramente es como que dijimos hoy por hoy no te voy a mentir que dijimos como que paramos y dijimos nos podemos analizar muchas cosas y creo que el análisis de eso que nunca lo hicimos siempre hasta momentos hicimos todas canciones que como que fuimos expresando ahora es como que dijimos es el momento de parar y ver para dónde va a ir la banda qué es lo que le gusta a la gente qué es lo que nos gusta a nosotros y como hacer ahí como un balance de todo eso y es lo que se va a ver en el nuevo disco listo lean llegó el momento de que invites a toda la gente que nos está viendo que está viendo esta entrevista a que nos acompañe porque obviamente vamos a estar como un migrante allá apoyándonos en el concierto a que los acompañe en estas fechas que van a tener acá por Colombia desde su gira de prevalecer 10 años quería invitarlos a todos este primero de abril que vamos a estar tocando con Valer Interior en Bogotá el 2 de abril vamos a estar tocando en Medellín y el 3 de abril vamos a estar tocando en Antioquia en La Ceja va a estar toda la info en estos días ahí en las redes de Valer Interior Facebook Valer Interior Instagram Valer Interior vamos a estar lanzando todo digamos va a haber promociones va a haber meet and greet vamos también a sortear cosas nada quiero invitar a toda la gente allá de Colombia como siempre lo dije acá en la entrevista y lo digo siempre es mi segunda casa los quiero los hago un montón nada vayan a ese recital la verdad que va a ser un recital con mucho sentimiento va a ser un recital como descargando muchas cosas que tenemos adentro por decir por expresarnos y lo otro es que nunca lo hicimos creo que es algo que también les va a servir a ustedes como también como primicia nunca tocamos el disco prevalecer de principio a fin digamos todas las canciones y nada hay muchas canciones que no se tocaron nunca en algunos países y la idea de hacer los 10 años prevalecer es hacer todas las canciones y obviamente agregar canciones de las nuevas y también viejas pero va a estar más destinado a eso así que los esperamos a todos gracias lean por este tiempo por esta charla que podemos tener por esta entrevista la verdad que muchas gracias por todo esto y por gestionar toda esta gira para que los podamos volver a tener por acá chicos gracias a ustedes sinceramente de verdad por la invitación sinceramente gracias no tengo otras palabras más que el agradecimiento gracias por apoyar la banda gracias por estar gracias por el esfuerzo de todo esto que están haciendo del zoom de subir de hacer una entrevista de nada de jugársela de que ustedes están peleando por lo que hacen me imagino que hacen lo que aman que es entrevistar hacer todo esto y nada en lo que podamos ayudar en lo que podamos apoyar cuenten con nosotros y nada los veo ahí amigues seguro pero acá muchachos a José me estás fallando y te quiero ver en primera fila así que nada gracias por la invitación sinceramente y nada nos vemos dentro de poquito dale Lea muchas gracias por todo nos vemos y a ustedes todos los que nos estuvieron viendo y acompañando en esta emisión muchas gracias por hacerlo ahora los invitamos a seguir apoyando a todas las bandas a apoyar a Valor Interior en esta gira que va a hacer por Colombia y así seguir apoyando todas las bandas y los conciertos que se hagan en el país del apoyo que nosotros como asistentes hagamos a cada uno de esos eventos dependerá que se sigan realizando así tan concurridamente como lo están haciendo en estos tiempos eso es lo que la invitación que podemos hacerles de parte de Migrant Press muchas gracias por acompañarnos y muy pendientes de las noticias que estarán circulando en la página probablemente se vengan muchas más entrevistas más eventos así que los invitamos a estar muy atentos en el Facebook Migrant Press Colombia y en Instagram Migrant Press los esperamos y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!